SACBIOBOS SON LOS ESOS CAMINOS BLANCOS DE LA QUE JUNTABAN LAS CIUDADES MAYAS LOS CAMINOS SON UNA DE LAS OBRAS HUMANAS MÁS ANTIGUAS QUE QUEDAN EN EL TIEMPO ES INTERESANTE COMO ANALIZAS LAS DIFERENTES REALIDADES QUE ENCONTRASTE EN AMÉRICA LATINA EN UN MOMENTO DEL LIBRO MENCIONAS TU EXPERIENCIAS EN BOLIVIA POR EJEMPLO ES MUY INTERESANTE UTILIZAS EL TERMINO PROVOCACIÓN Y PROPONES UNA PROVOCACIÓN QUE SUCEDERÍA SI SE ORGANIZARA UN CONCURSO DE COMPOSITORES UNA DOTACIÓN DE 30.000 EUROS PARA COMPONER PARA QUENAS TARCAS Y ZAMPOÑA Y ES INTERESANTE, ME PARECE MUY INTERESANTE PORQUE UTILIZAS ESO COMO PRÁCTICAMENTE COMO UN EXCUSO PARA ANALIZAR EL TEMA DE LOS INSTRUMENTOS PARA LOS QUE SE COMPONE DIGAMOS SOBRE EL TEMA DE LA MÚSICA QUE VINE AFUERA Y QUE EN ALGUNOS CASOS ES EN REALIDAD PRÁCTICAMENTE EXOTICA EN CIERTOS AMBIENTES Y SOBRE TODO EL ASPECTO DE LA COMPETITIVIDAD EL CONCURSO ES EL EMBLEMA DE LA COMPETITIVIDAD YO VIVÍ MUCHOS AÑOS DE MI VIDA ASÍ PARTICIPANDO A CONCURSOS Y VEO QUE EN OTROS AMBIENTES EN OTRAS ZONAS GEOGRAFICAS EN OTROS AMBIENTES CULTURALES LA IDEA DE CONCURSO NO FUNCIONA NO FUNCIONA PORQUE NO LO VEO REFLEJAR LAS NECESIDADES Y LA MANERA DE VIVIR ENTONCES SI ESSA PROVOCACIÓN DEL CONCURSO EN BOLIVIA ERA UN POCO EN ESTA DIRECTION VER COMO LA MANERA DE RELACIONARSE A LAS COSAS EN EUROPA Y EN EL MUNDO OCCIDENTAL PASA A TRAVÉS DE PERSEGUIR EN SEGUIR ESE TIPO DE MANIFESTACIÓN Y PROPUESTAS O SEA QUE SI SI HIPOTÉTICAMENTE HUBIERA UN CONCURSO EXCITIVO SE SEGURO QUE TODOS EUROPEOS SE INTERESARÍAN DE LOS INSTRUMENTOS BOLIVIANOS Y AHORA NO SE PREOCUPAN ABSOLUTAMENTE NADA DE ESTO O SEA QUE SI VOY A PREGUNTAR QUÉ ES UNA TARCA EN ITALIA IMAGINO QUE NO ME CONTESTAN NO ME CONTESTAN PORQUE NO HACE PARTE DE SU EXPERIENCIA PERO SE SEGURO QUE PONIENDO COMO EXPERIENCIA DE PARTICIPAR A UN CONCURSO PARA ESE INSTRUMENTO TODOS SE INTERESARÍAN EN ESE INSTRUMENTO TODOS IRÍAN A BUSCAR PARTITURAS Y QUE PARTITURAS EN CUENTA PARTITURAS DE COMPOSITORES BOLIVIANOS LOS COMPOSITORES BOLIVIANOS EN UN SEGUNDO SERÍAN LOS COMPOSITORES MÁS IMPORTANTES DEL PLANETA SERÍAN MUCHAS PARTITURAS PARA TARCA LOS INTERPRETES DE TARCA VIAJARÍAN EN TODO EL MUNDO TODOS ESTAS PARTITURAS O SEA, COMO UN SISTEMA QUE SE REPRODUCE EN SÍ MISMO Y PROPONER EN OTRO AMBIENTE PUEDA PROVOCAR ALGO QUE NO TIENE NADA QUE VER REALMENTE CON EL AMBIENTE REAL ¿Y COMO EVITAR DIGAMOS QUE SE REPRODUZCA EN AMÉRICA LATINA EL MISMO SISTEMA DE EUROPA SI, DIGAMOS, EN GENERAL SE TRATA DE IMPORTAR LA CULTURA EUROPEA? DANDO ESPACIO A LO QUE EXISTE QUE PARA MI TIENE UN VALOR INMENSO MUY INTERESANTE LA CAPACIDAD DE RELACIONARSE CON LOS OTROS DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN LA RELACIÓN CON LA TÉCNICA QUE NO ES LA MISMA QUE EN EUROPA LA FUNCIÓN LA FUNCIÓN DEL CONCIERTO POR EJEMPLO TAMBIÉN HABLO DE EXPERIENCIA QUE TUVE EN COCHABAMBA SEMPRE EN BOLIVIA DONDE UN CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE UN FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA SE PRESENTABAN LA COMPOSIÓN CON INSTRUMENTOS NATIVOS Y LA FORMA DE PRESENTACIÓN ERA EL CONCIERTO OCCIDENTAL UN ESCENARIO LOS INTERPRETES QUE ENTRABAN SALUDABAN SALÍAN EL PÚBLICO QUE APLODIAN PERO EL PÚBLICO NO TENÍAN ESTA COSTUMBRE EL PÚBLICO QUERÍA HABLAR QUERÍA DIALOGAR QUERÍA PARTICIPAR DEL RITO PORQUE ESOS INTERPRETES TOCABAN MOVENDOS EN ESCENARIO CAMINANDO Y LA PRIMERA COSA QUE SALÍA ERA PARTICIPAR DE ESTE RITO PARTICIPAR DE ESA RITUALIDAD Y NO SE PODÍA PORQUE ESTABAN GRABANDO PORQUE HABÍA QUE ESTAR SENTADOS HABÍA QUE APLAUDIR SOLO AL FINAL DE CADA PIEZA O SEA QUE NOTÉ EN ESTE LUGAR UN CONTRASTE ENORME ENTRE LO QUE SE PRESENTABA ENTRE LA FORMA ENTRE LA QUE SE PRESENTABA Y LO QUE REALMENTE ERA LA SENTÍA COMO NECESIDAD DEL PÚBLICO HABÍAN NIÑOS QUE CAMINABAN Y QUERÍA BAILAR QUERÍA HABLAR QUERÍA HABLAR QUERÍAN PARTICIPAR DE TODO Y NO, LO BLOQUEABAN Y TENÍA QUE ESTAR SENTADO O SEA QUE ESA FORMA DEL ESCENARIO DEL PÚBLICO NO FUNCIONA EN TODAS PARTES Y CREO QUE EN CADA LUGAR HAY UNA MANERA DISTINTA DE RELACIONARSE AL EVENTO MUSICAL AL TÚ MUSICAL Y TAMBIÉN UNA MANERA DISTINTA DE PROPONERLO MUY BIEN Y ME LLAMÓ LA ATENCIÓN QUE EN EL LIBRO MENCIONAS A LA MÚSICA COMO UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO PERSONAL PORQUE HACES REFLECCIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MUSICAL Y MENCIONAS POR EJEMPLO ALGUNAS COSAS QUE SE ESTÁN DANDO EN BOLIVIA Y COMENTAS UN POCO SOBRE LO DE VENEZUELA LA ORQUESTRA DE LA JUVENTÚ QUE YA TIENEN ALGUNAS DÉCADAS ESE ES UN SISTEMA QUE PODRÍA FUNCIONAR EN TODOS LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SI YO CREO QUE QUE EL ESPÍRITU INICIAL UN POCO CAMBIÓ EN GENERAL EN ESTAS MANIFESTACIÓN ESO LO ESTO NOTANDO AHORA HAY ESOS ESOS INTENTOS MUY INTERESANTES DONDE SE SE DA UNA POSIVIDAD ALGUNOS NIÑOS QUE NO TIENEN POSIVIDADES EN UN CIERTO TIPO DE ACERCARSE A LA MÚSICA DE TOCAR JUNTOS PARTECIPAR YO ESTUVE EN BOLIVIA A UN ENSAYO DE ESTA ORQUESTRA DE LOS NIÑOS CHICOS DE ESTA ORQUESTRA EXPERIMENTACIÓN ENTONATIVOS Y FUE INTERESANTE ESTABAN FELIZES SORRIENTES TOCABAN EN GRUPO VI ESOS MISMOS NIÑOS EN UNA PLAZA EN BOLIVIA EN EL PRADO DE LA PAZ Y ELLOS SIEMPRE SORRIENTES PERO LO QUE COORDINABAN NO SORRIÍAN ERAN SERIOS AUSTEROS TOCABAN SUS PERCUSIONES CON UNA ESTRIDAD Y VEÍA TAMBIÉN QUE LOS QUE COORDINABAN ESA ATTIVIDAD SE PROPONÍAN CON FACILIDAD EN EUROPA PARA YA TOCAR ALLÁ PARA IR A PRESENTAR SU MÚSICA ALLÁ Y LA MISMA SENSACIÓN LA TUVE CON OTRA SITUACIÓN SIMILAR O SEA QUE SE CREAN GRUPOS ORQUESTRA DE ESTRUMENTOS NATIVOS QUE SE PRESENTAN MUCHAS VECES COMO DEFENSORES DE LA PROPIA CULTURA DE LA CULTURA TRADICIONAL Y POR OTRO CANALES NO REFLEJA REALMENTE ESE ASPECTO O SEA Y HAY ALGUNOS 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 ORQUESTRAS OFICIALES QUE NO CREO REFLEJAN REALMENTE LO QUE LA REALIDAD A DIFERENCIA DE OTRAS MENOS OFICIALES QUE SE ACERCAN MÁS A LA RITUALIDAD DEL PAÍS UN EJEMPLO QUE HACÍ ERA TAMBIÉN DEL NIÑO PERUANO POR EJEMPLO YO PARTICIPÉ A UNA FIESTA TRADICIONAL EN LA VALLE DEL MANTARO EN SICAIA DONDE BAILABAN HUAINO DONDE TOCABAN SACZOFONES Y LOS NIÑOS TENÍAN SU SACZOFON Y TOCABAN JUNTO A LOS PADRES Y PARTICIPABAN DE ESTA FIESTA GENERAL COSAS MUY INTERESANTES A NIVEL MUSICAL ME ENCANTARON COMO RITMO COMO MANERA DE PRESENTARSE Y ESTO ERA UN PUEVO COMPLETO QUE PASABA DÍAS TOCANDO BAILANDO POR LAS CALLES CON FIESTA POR LA NOCHE CLARO TOMANDO TAMBIÉN Y TADO ESTO Y O SEA QUE UN NIÑO QUE NACE EN ESE AMBIENTE TIENE UNA EXPERIENCIA UNA RELACIÓN CON LA MÚSICA DE UN CIERTO TIPO Y CON APRENDER UN INSTRUMENTO DE UN CIERTO TIPO PUEDE SER QUE UNO DE ESTOS NIÑOS SENTAN LA NECESIDAD DE IR A ESTUDIAR EN UN CONSERVATORIO O EN EL CONSERVATORIO NACIONAL O SEA NEL LUGAR DONDE SE ESTUDIA LA MÚSICA SE EMPARA A LEER LAS PARTITURAS SE EMPARA A TOCAR UN INSTRUMENTO Y TODA LA EXPERIENCIA QUE HA HECHO TIENE QUE PONERLA A LADO PORQUE TIENE QUE TOCAR EL INSTRUMENTO DE LA ORQUESTRA SINFÓNICA NACIONAL Y LA COSA QUE PASA DE QUE LA ORQUESTRA SINFÓNICA NACIONAL TIENE SUS PROGRAMAS Y SU REPERTORIO HACE POCOS AÑOS LA ORQUESTRA SINFÓNICA NACIONAL DE PERÚ TIENE UN DIRECTOR ITALIANO QUE LLEGO Y LA PRIMERA COSA QUE DIJO FUE UNA ORQUESTRA VERDADERA TIENE QUE TOCAR UN REPERTORIO ROMANTICO ALLEMANO YO ESTOY AQUI PARA LLEVAR LA ORQUESTRA SINFÓNICA DE LIMA HACIA ESE TIPO DE REPERTORIO PUEDE SER UNA POSICIÓN Y QUE SE PUEDE CONDIVIDIR O NO LA REALIDAD ES QUE LA ORQUESTRA SINFÓNICA NACIONAL DE LIMA QUE ES LA ÚNICA ORQUESTRA SINFÓNICA NACIONAL Y QUE TOCAMOS REPERTORIO TAMBIÉN LATINOAMERICANO ES DE COMPOSITORES CONTEMPORANOS PERUANOS DE GOLPE SE ENCUENTRA NO TOCAR NADA DE TODO ESTO Y TOCAR SOLO BRAMS O BETOBEN E CLARO QUE EL NIÑO QUE SALE DE UNA EXPERIENCIA DE MÚSICA CON LOS PADRES DE LA FIESTA TRADICIONALES QUE SE ENCUENTRA EN UN AMBIENTE ACADÉMICO DONDE LO INVITAN A ESTUDIAR UN INSTRUMENTO PARA ENTRAR UN ORQUESTRA SINFÓNICA QUE PRESENTO UN REPRETORIO CONTEMPORANO UN REPRETORIO ROMANTICO ALLEMANE ES ALGO QUE PARECE QUE NO FUNCIONA ALGO QUE VA CONTRA UNA DE MI PUNTO DE VISTA UN NORMAL DESARROLO DE UNA CULTURA LOCAL O SEA CUANDO EL COMPOSITOR PERUANO NO TIENE LA POSITIDAD DE ESCUCHAR SU MÚSICA TIENE DOS POSIVILIDADES O IRSE DE PERU Y NO REGRESAR O DEJAR DE ESCRIBIR NOSÉ MAN Gracias.